Los documentos liberados por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, muestran la supuesta influencia de Estados Unidos en México. Durante la década de los 60 y 70, la CIA y el FBI subsidiaron, promovieron y encabezaron el desarrollo de dos proyectos culturales con la intención de quitarle a la izquierda mexicana el monopolio intelectual. Las publicaciones Diálogos, dirigida por el poeta y filósofo Ramón Chirau, así como Espejo, una publicación de divulgación económica dirigida por Agustín Navarro, presuntamente recibieron el apoyo de las agencias de inteligencia. A decir de un cable signado por la CIA, fechado el 12 de octubre de 1962, el interés por la penetración cultural en México recibió apoyo económico. La política editorial de Espejo, según investigaciones del escritor Guillermo Sheridan, consistía en la promoción de la iniciativa privada, el libre comercio, así como las teorías económicas de la escuela austriaca. Ocho meses después del proyecto cultural de Espejo, agentes de la CIA nuevamente propusieron extender sus operaciones anticomunistas mediante una revista de corte intelectual financiada con fondos del programa Digo Down. Javier Prieto, Capital Media